Yo creo que hay una tremenda poesía en Chile, muchos autores extraordinarios, entonces siempre me conmueve mucho a mí cuando señala un libro como este y lo premian, yo lo agradezco de corazón. Sé que confluyen muchas cosas casi mágicas detrás de eso, y a mí me interesa mucho resaltar el compromiso que tengo con una escritura que no sucede en cualquier parte, sino que tiene una situación, un lugar específico, que no es solamente un escenario, como decía en el discurso, sino que tiene que ver con una manera de entender la realidad. Es importante señalar que ella es tan productiva que ella postuló con tres libros. A mí como organizadora del concurso me gustó que hubiéramos coincidido en este libro, porque me parece importante premiar una obra nueva, una obra distinta. La poesía de Rosavetti es bien característica, un poco la vida chilota, la experiencia de comunidad, pero también con mucho paisaje marino. Pero este libro era distinto porque este libro está centrado en el cuerpo. Enunciamos hoy día la inauguración de las residencias en la universidad. Esperamos que las cátedras, tal como la cátedra Gonzalo Rojas, puedan invitar, convocar, en este caso a poetas, escritores, que nos permitan generar diálogos con nuestros académicos, pero también con nuestros estudiantes y que la semilla de la creación surja también en nuestros campus durante las próximas décadas.